Música Cuarto bloque de Una Pasión Momento de meternos en el futsal Momento de hablar del deporte que tanto nos gusta Y que tan bien jugamos los mendocinos ¿Cómo andan amigo? ¿Bien? No, bueno, jugamos es un decir Me robo la pelota Y le digo que jugamos es un decir A nivel general más de 5.000 deportistas Practican el fútbol de salón en nuestra provincia 84 equipos Hay en la rama masculina En la rama femenina hay 24 15 en la B y 9 en la primera división Estuvo difícil, estuvo difícil Lo cierto es que nuestras selecciones Tanto masculina como femenina Vienen de coronarse campeones y campeonas Las chicas de 5 ediciones que se han jugado Han ganado 4 Las últimas 2 De manera consecutiva En el Polimeni y en Pinamar El pasado sábado Bueno, de los chicos ya Lo que se sabe Tricampeones Nuestra liga es la más poderosa A nivel nacional En las divisiones de honor Hay cierta hegemonía A pesar de que el Jockey Club El año pasado Se quedó en la final Ahí no más Pero bueno, que mejor que hablen las que saben de esta materia Nosotros no sabemos tanto como ellas Que se manejan realmente muy bien adentro de la cancha Así que bueno, vamos a presentar Juan, a Ana Ontiveres y a Tamara Falcón Y integrantes de la selección mendocina Que viene de coronarse campeona en Pinamar El pasado sábado Venciendo nuevamente A Tucumán en la final Ya que aquí En el estadio Vicente Polimeni El año pasado También les habían ganado en la final Chicas, un gusto que nos acompañen Un gusto tenerlas aquí en una pasión Les cedemos la pelota Sabemos la pelota Por supuesto A la que sabe A la que ataca A la que A la que no vencina A la que no vencina Exactamente Un solo gol en todo el torneo Un gol en todo el torneo Por suerte Por suerte ¿Cómo es? No sé si es suerte Me parece que eso es saber atajar Mejor dicho Pero bueno Habla muy bien de lo que es Tanto defensivamente como ofensivamente El equipo Porque 30 goles a favor 40 40 goles a favor Bestialidad Increíble Una bestialidad 40 goles a favor Uno en contra Pero bueno No sé si quisieran hacer un análisis De lo que fue la última semana Chicas Donde se coronaron Bicampeonas nacionales En realidad con respecto A lo de la valla menos vencida No hay suerte Sino que teníamos Una defensa increíble Para mí Llegaron pocas veces Y por cierto Y las veces que llegaron Respondieron las arqueritas Muy bien Exactamente Tanto vos Tommy Como Agustina Bonano Exactamente Fueron las dos arqueras Que consiguieron la valla menos vencida En el torneo Y ofensivamente Ni hablar de lo que son Porque son una potencia Se ven los resultados 8 a 0 10 a 0 6 a 0 10 a 0 Convierten muchos tantos En los partidos normalmente Si Convertimos bastante Pero también perdimos bastante Son de perderse muchos goles Si En partidos clave Como fue la semi Con Río Grande Perdimos una cantidad de goles Que nos costó En cuartos Puede ser En cuartos Perdón En cuartos Si contra Río Grande Fue el partido Fue el partido A ver Nosotros lo hablamos desde acá No tuvimos la posibilidad De verlos a los partidos Pero Fue tal vez En los papeles O en los que nosotros Podemos apreciar por el resultado El partido más parejo O también Influyó mucho esto De lo que vos me contás Que se perdieron muchos goles En ese encuentro precisamente Y fue parte y parte Río Grande Era un equipito Que viene bastante bien Y viene creciendo año a año Y Con su juego Por ahí nos complicaba mucho Marcar Jugaban rápido Y el pelotazo Por ahí es más difícil De marcar Que un equipo Que te juega Pero Pero bueno Supimos Esperar hasta lo último Y Lo ganamos Se adaptan fácilmente A ambas situaciones A tener que tener La obligación De salir a buscar el partido Chicas Y también Tener que aguantar O siempre eran ustedes Las que tenían La batuta Y las que decidían Ir al frente E ir Tomando la iniciativa Y dominando al rival Siempre buscamos Empezar ganando Nosotras El único partido Que nos dio Fue Este que estamos hablando Río Grande Que Se nos dio Empezar perdiendo Pero No sé Pasaron segundos Y lo pudimos empatar Por suerte Supimos aprovechar Esa ocasión Que se nos dio Ahí nomás Y Y bueno Lo empatamos Y después Ir a la larga Y fue como Algo que no Creo que esperábamos Sino que Se dio por el resultado Y Faltando 56 segundos Supimos Ganarlo ¿Qué es lo que les pide Jesús Adal Al entrenador? ¿Cuál es La idea de juego Que tiene Cómo les gusta Que salgan del fondo Cómo les gusta Que planteen los partidos ¿Cuál es la idea Futbolística Que tiene él Para ustedes? Nosotros jugamos 3-1 3-1 Bien marcados 3-1 Bien marcados Con todas sus variantes Yo pude ver un ratito La final del pasado sábado Y se notaba Que jugaban 3-1 Eso a veces No se nota tanto En todos los equipos Nosotros al menos Transmitimos Fútbol de Salón Aquí en TVO La liga La primera división masculina Y no se nota tanto El 3-1 No lo usan Tanto los equipos ¿Por qué puede ser eso? Siendo que Teniendo el 3-1 Con un pivot bien profundo Puede generar mucho peligro En las defensas ¿Por qué pensás Que tal vez no se usa tanto? No sé A mí Yo particularmente Me gusta jugar mucho El 4-0 Pero el 3-1 Tenés miles de variantes Con pivot fijo El falso pivot Entonces te abre muchos caminos Y muchas maneras de llegar al gol Por ahí Siempre cuando uno va a definir Tenés dos o tres opciones Desde carga O Tiene 4-0 Por ahí es más Termina siempre en un mano a mano O un 2 contra 1 ¿Te gusta definir entonces? Y me gusta mucho El tema de tener muchas variantes En el momento de definición Entonces por ahí el 3-1 Eso abre caminos Y se mostró por ahí En los partidos Que nosotros jugamos Y en la final Y en semi Se nos abrió bastante bien Se ha vuelto más Más fluido El fútbol de salón De todas formas Porque antes era como tal vez Más marcado Bueno 3-1 Un pivot bien lejos Jugarle por los pasados Era como más Más rígido Por así decirlo El sistema Hoy como vos viendo Tiene como más variantes El sistema de 3-1 No necesariamente Siempre hay que jugar Con el pivot El pivot no siempre Estás fijo arriba Sino que baja También y rota Se suma Eso está bueno Porque como vos decís Le da mucha variante Pero de todas formas En este 3-1 Ustedes Me decís que te gusta Jugar 4-0 Pero lo que juegan Es 3-1 ¿Se puede convertir En un 4-0? Sí, obvio Sí, sí, siempre Se puede dar vueltas Se baja Se puede combinar Los dos sistemas de juego ¿Y se adaptan al rival En esas situaciones? ¿O el rival es el que se adaptaba A ustedes? Y nosotros tratábamos De no perder La identidad de juego Y siempre marcar El sistema Pero A medida que van pasando Los minutos Por ahí hay ciertas Modificaciones Y te tenés que adaptar Pero tratábamos De no perder Esa identidad de juego Y en la parte defensiva ¿Qué es lo que proponían? O sea ¿Qué es lo que les gusta Proponer a Jesús Ayala? ¿Presión? ¿Tres cuartos? ¿Esperemos en mitad? ¿Cómo es la marca Que les gusta hacer A ustedes personalmente? Dependía mucho del rival Dependía mucho del rival Porque por lo general Presionamos Casi todos los partidos Pero bien Esos equipos Que se metían atrás A buscar el bochazo Nos poníamos en Y Por lo general Anita lo último Al fondo Para marcar y salir a cabecear Y buscar Que quede una flotando Cosa de que No nos complicara Porque si bien En Río Grande Fue cuando más nos complicó Fue cuando más Errores defensivos Tuvimos Porque esa duda De cuándo salir a marcar O No estábamos acostumbradas Tanto Quedas buscarán eso Entonces Ya para el siguiente partido En Semiparaná Y Tucumán Lo implementamos muy bien En la primera fase Jugaron frente a Tucumán También Fue victoria 6 a 0 Mientras que en la final Fue 3 a 0 ¿Fueron muy distintos Esos partidos Ante el mismo rival? Yo creo que A medida que pasó el torneo Tucumán Se hizo más fuerte Porque jugaban siempre Con 4 O a los sumos 5 jugadoras Y se la bancaron Todo el torneo Es lo que decían En la transmisión De la confederación Que casi no hacían cambios Sí Entonces yo creo que eso A la final Les vino como una inyección Anímica Impresionante Y por ahí Nosotras Veníamos muy bien Y no las agarramos Tan mal paradas Como las agarramos En la fase regular Creo yo Grupalmente ¿Qué se llevaron De este torneo? Del grupo que se armó De todo el equipo Que viajó hasta allá Pinamar ¿Qué es lo que se llevan Ustedes personalmente De este grupo? El grupo fue increíble Si bien el año pasado Mendoza tuvimos Un grupo Extraordinario Ahora se repitió No hubo ninguna pelea No hubo ninguna falencia A nivel grupal Y eso también Nos llevó a salir campeones ¿Expectativas ahora A partir de ahora Para tanto Bueno Individualmente ustedes Cada uno en su club Que bueno Son de los animadores Normalmente del torneo doméstico Pero ¿Qué expectativas tienen Tanto en sus equipos Como así también Bueno a nivel selección Me imagino que van a seguir siendo convocadas Ambas No solo a nivel de selección provincial Ana es la capitana De la selección argentina Y yo le preguntaba A Tami Afuera de la cámara Si tenía Expectativas De llegar a la selección nacional Obviamente Me dijo que sí Pero ¿Qué tan lejos O qué tan cerca está De llegar a la selección argentina? En realidad Quien que está En este nivel Digamos De selección De signa O en sus selecciones provinciales No quiere estar En una selección argentina No sé Que tan lejos esté Pero Obviamente Siempre voy a pelear Para poder llegar En algún momento Bien Y en los clubes Como Bueno Pelear Por ser campeón En el clásico Pero Últimamente Bueno Pacífico Obtuvo el título Nacional El año pasado Pero a nivel local Hay hegemonía Hay hegemonía del cementito Exactamente ¿Cómo viven los choques Entre ustedes? Porque hay muchos jugadores De ambos equipos En la selección Mendozina Se suman De ambos equipos Un poco De cada uno Y se arma Bueno Seleccionado prácticamente Imatible ¿Cómo viven los choques Entre ustedes Que se conocen de la selección Pero se enfrentan En los clubes? A mí particularmente Me encanta Es un partido Bastante picante Y que también Te exigen Mucho más En el fútbol de salón Y el que se equivoca Por ahí Tienes que estar Más atenta Más despierta Pacífico Es un equipo muy fuerte Y que Cada vez Crece más Y nosotros Tenemos que seguir Metiéndole Porque Si bien ganamos Las últimas finales Es difícil Mantenerse Entonces A mí particularmente Creo que es el partido Que más me gusta Ya sea en fase regular O en final O en donde nos toque cruzar ¿Le has hecho algún gol A la temporada? Sí Últimamente me ha costado Hacerle Por ahí que hacemos apuestas Pero Ya me está teniendo De hijo un poquito Viene ganando Viene ganando parejo Entonces Sí Viene 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 Vos Tami ¿Cómo vivís los partidos Contra Sementita? Que es el rival a vencer Que tienen ustedes O bueno Además de otros equipos que hay Pero es como el duelo Que hay para Es el superclásico Es el superclásico ¿Qué es el superclásico? Es considerado el clásico Yo creo que Todas esperamos ese partido Bien la gente que lo va a ver Porque la cancha se llena Cada vez que juega Cementista Pacífico Y las jugadoras Nos preparamos Para enfrentarnos Nosotros a Cementista Y me imagino Que dos a Pacífico Pero por Porque es el partido Más esperado A nivel futbolístico Ahí se ve lo que hace Cada equipo Y Porque en la marca Son Muy Imparables Digamos Tanto en la marca Como en el ataque Entonces Nos cuesta Llegar al gol Y Entonces nos preparamos Para poder vencer Eso Nos está costando Últimamente Pero bueno Quizá en algún momento ¿Y ven algún otro equipo Que esté cerca de ustedes Peleando por alcanzar Su nivel O por soñar Con alcanzar el título También un tercero En discordia Y Palmira Siempre está ahí Siempre Palmira Está ahí en En semi Que nos complica Los dos equipos Creo Ustedes dos Que son referentes De sus equipos Y del deporte Del futsal En Mendoza Por la rama femenina ¿Cómo ven el deporte En futsal femenino En general En la provincia de Mendoza ¿Lo ven en crecimiento Constante? ¿Lo ven que Cada vez hay más chicas Que lo juegan? ¿Cómo lo aprecian ustedes? Yo lo que veo Por ahí Que me toca vivir Un cementista Que cada vez Hay más chicas Que juegan Y sobre todo Chiquititas Por ahí se están armando Muchos semilleros Y le van inculcando El fútbol de salón Ya desde chiquita Entonces Creo que eso Ajuda muchísimo A crecer Tanto El nivel Como la cantidad De jugadoras Y vos mismo Dijiste en la B Ya hay 15 equipos Cuando antes Había 7 8 equipos Y va creciendo Y va a seguir creciendo Yo creo que estamos Se están haciendo Las cosas bien Bueno En la B Algunos equipos importantes Hay por ejemplo Guaymallén Que no le está yendo tan bien Pero también está La Universidad Massa De quien siempre Hablamos un poquito Tiene jugadoras De selección nacional Y bueno Sueña Con alcanzar Otro nivel Y empezar a pelear Por cosas importantes Exactamente Chicas Un gusto Que nos han acompañado La verdad Hay desafío Hay desafío Hay tiempo para el desafío Tenemos tiempo para el desafío Excelente Tenemos a Bueno A ver Una de las mejores jugadoras De nuestro país de fútbol De Salón Tenemos a Anon Tiberos Que va a desafiar A nuestro campeón mundial De padanitas Nicolás Emiliano León El Gordo A quien le pedimos Que pase por favor Lion Venite por favor A ver Me van a hacer que armada Yo no te quiero Meter presión Me van a hacer que armada No, no te vamos a hacer que armada Tenés que ganar Tenés la camiseta de una pasión Así que No quiero ganar Así que tenés la camiseta de una pasión Y tenés que ganar Pero me hubiera avisado Mirá que me hubiera traído ropa del cuadro No, no Mirá como está Estamos igual Está igual que vos vestido Así que no te podés quejar Tiene un logo de la camiseta Así que Tiene un logo de la camiseta Pero en gimnasia También en fútbol de campo Mira Ana también juega En el elenco bicampeón De la liga mendocina Que es gimnasia Que lo dio por gimnasia a la plata No por gimnasia Obvio Totalmente Bueno A ver Ana Por favor El local arranca Vamos Nicolás Emiliano León Empieza entonces El primero A ver Reglas básicas Usar los dos pies Dos intentos Y tenés que usar Los dos pies ¿Eso? No Pero no hagas 40 con uno Y después un toquecito con la otra Está matizando Tiene que tener sentido Claro Y tenés dos intentos Bueno Uno y uno 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 Vamos a ir haciendo así Pero sin excusas también Sin excusas Y el que pierde paga el asado Rifle ¿Le vas a la cuenta? Estoy invitada Sí, está invitada Tami está invitada Tami está invitada Somos cinco Se clama de una manera Somos siete Porque Fernando y Marcelo van también Y Rafa Dejá de entrar en calor Y ojo Escuchame Si perdés ¿Cuántas son en la delegación? Son Somos 15 jugadoras 15 jugadoras Un preparador físico Un técnico Dos delegados Un jefe de prensa Veinte Vos también pagás Veinte No, vos sos el representante Somos veinte Veinte, bueno Vamos Veinte Por favor, ganá Ganá Arrancamos Cinco Se lo pido, eh ¿Con cuánto nos clavamos en el asado? ¿Cómo es la cuestión acá? No, 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 no Por favor No Dado tiempo al segundo Segundo, segundo Ah, bueno Ya está Catorce Catorce No, no, no Segundo intento de Lailon Tenés que... Pará, pará, pará Tenés que pasar catorce Vamos a ponerle sus peces Por eso Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Creo que ganamos Bueno, felicitaciones Alan Es la ganadora Es la tres, es la tres No, la dos No, son tres Siempre son tres ¿Y hay magia? Va No, no, no ¿Para qué pasa con catorce? No 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 Hay que echar la ganada Tienes que lo pegó de que se acaban Ya está, por favor Ya está Nos vamos con la exhibición de magia Bueno, agradecemos Ya está Cerrame todo Por favor, retirate, Nicolás Provate vos Vamos con el asado No Ganamos Ya acabo Se acabó, muchachos Listo Bueno Chicas, un gusto Muchísimas gracias Gracias Por haber venido Muchas gracias también Gracias a vos Por haber venido Nosotros nos vamos a una pequeña pausa No te muevas porque nos queda Todo el Federal-B Todavía nos queda Un montón aquí en Una Pasión Pausa y ya venimos con más Un Coca-Cola, un Coca-Cola Un montón aquí en Una Pasión